hola qué tal bienvenida bienvenido a nuestro curso de filet crochet ya en el vídeo anterior que sería la introducción de este curso donde vienen pues el tipo de proyectos que se pueden hacer con esta técnica y también un poquito de su historia así como el contenido de este curso pues este explicamos el filet crochet surge como una alternativa más práctica más barata más rápida de hacer que el bordado que antes se utilizaba para hacer encajes ese bordado pues se hacía con determinados puntos sobre una base este cuadriculada y esos puntos pues rellenaban determinados cuadritos o no repitiendo más o menos esa misma forma de trabajar el filet lo que intenta es repetir esa malla cuadriculada también para generar este pues espacios vacíos y espacios llenos casillas cerradas o casillas abiertas como les llaman y normalmente vamos a encontrar pues este tipo de este de diagramas que este pues en el que vienen las casillas no estas serían las series de casillas y las que están tachadas o rellenadas indica que están cerradas o están llenas y las casillas que no tienen nada pues son las casillas abiertas y encontramos pues distintos tipos de este pues de formas de representar las esta pues es les decía yo el diagrama y esta ya sería el patrón a veces solamente encontramos los diagramas como estos con los cuadritos y a veces encontramos el patrón si acercamos un poquito vemos que aquí en este patrón pues nos indican los puntos que hay que hacer como este puntos altos y cadenas entonces este pero es igual nosotros podemos leer un diagrama como este o un patrón como este si conocemos la técnica pues va a ser muy sencillo pasar ese diagrama a un patrón y bueno este lo primero que me gustaría comentar es qué tipo de pues de lanas de hilos son los más recomendables para trabajar filet ahora sí que prácticamente cualquier hilo cualquier lana cualquier estambre que a ti te guste pero recordemos que esta técnica en su origen pues trata de imitar al encaje por lo tanto aquellas lanas o aquellos este y los que sean más delgados pues darán la imitación al encaje de una mejor manera a mí me gusta trabajar cuando hago blusas pues aquellos que sean muy muy delgaditos por ejemplo esta que es la marca eulali que es una hilaza de algodón y este en la parte de acá atrás siempre encontramos con qué tipo de agujas recomienda el fabricante que se trabaje ya sea agujas para este pues el tejido de dos agujas o el gancho este específicamente recomiendan un gancho del número 4 como este tenemos también esta que es de la misma marca que esta a lice diva que es un acrílico muy delgadito muy ligero la verdad es muy suave y es muy fresco con estos acrílicos se trabaja también muy bonito y aquí el fabricante vamos a ver si se alcanza a ver nos está recomendando si mal no recuerdo entre un 3.5 que sería una hoja de ésta y bueno bueno un gancho de este tipo para este bueno otra con la que también me gusta mucho trabajar es éste también 100% algodón que es la dalia aquí recomienda también con un gancho del número 4 y una que es muy conocida porque también sirve para trabajar los amigurumis es la sinfonía esta es un poco más más gruesa sin embargo el fabricante no recomienda un gancho del número 3 yo veo por ejemplo que la ulali es más delgada que sería ésta es más delgada que esté la sinfonía y sin embargo en la recomendación del fabricante este está para tejer con un gancho del número 4 y éste está para tejer con un gancho del número 3 si apenas vas a empezar a tejer yo te recomiendo que de inicio sigas las indicaciones que te dice el propio fabricante ya conforme vas avanzando pues te das cuenta que a lo mejor puedes trabajar con un número distinto de gancho dependiendo también del efecto que le quieras dar a tu prenda entonces para este curso yo voy a estar trabajando con sinfonía que no es con la que normalmente yo trabajo este filet pero que como es un poquito más gruesa pues nos permite este como ver mejor las puntadas y lo voy a trabajar con un gancho del número 3 como es la recomendación del fabricante entonces puesto utiliza cualquiera que tengas a la mano con el gancho recomendado y este y bueno este pequeño curso pues se trata de que pongas en práctica lo que aquí vas viendo que que trates de este pues de seguir los ejemplos porque pues este no solamente con ver uno aprende sino uno también tiene que ir practicando poniendo las manos a trabajar y así también pues tu cerebro va aprendiendo pues digamos la forma en que en que ya tu cuerpo digamos no solamente tus ojos sino todo tu cuerpo va aprendiendo a tejer como decía en la introducción este es un curso para principiantes principiantes quien nunca haya tal vez agarrado un gancho en su vida cuando veamos ya los puntos básicos pues este los incrementos y todo eso pues a lo mejor si ya conoces un poquito puedes seguir esas indicaciones si te interesa el filet pero para o sea explicarse ahorita esta parte es muy muy básica para aquellas personas que apenas están iniciando en el mundo del crochet pues espero que ya estén con su hilo a la mano y con su gancho lo primero es cómo se agarra el gancho en este en este en el crochet yo he visto sobre todo en vídeos coreanos o japoneses que agarran el gancho así como agarramos el lápiz veo que fácilmente bueno eso permite que también se vea muy bien la puntada pero la verdad es que yo lo agarro como cuando agarra uno el cuchillo con el que parte la carne yo lo agarro así con el índice este sobre el gancho que me permite manejar mejor para mí el gancho la verdad es que pues no hay una forma única de cómo agarrar este instrumento prueba aquella que mejor que se adapte a tu mano que mejor se adapte a ti lo importante es que tengas mucha destreza digamos en la forma en que lo agarras para poder mover y guiar el gancho con tu mano yo insisto lo agarro así como cuando estás partiendo la carne pero yo he visto que a quienes lo agarra así y como que se le facilita pero tu prueba cuál sería la mejor manera ahora nuestro hilo para iniciar cualquier tejido tiene que iniciar con un nudo damos así una vueltecita un nudo muy sencillo tomamos aquí y sacamos vamos de nuevo tengo aquí mi hilo hago como una vueltecita y la parte larga del hilo la saco por adentro y aquí yo ya tengo mi nudo pongo mi gancho dentro de el nudo y lo estiro a mi gancho sin que quede tampoco ahorcando el gancho ni muy difícil sino que quede pues así que sea fácil de moverse y ya está montado mi estambre mi hilo en mi gancho y lo que tengo que hacer ahora pues es empezar a hacer mis cadenas para esta técnica solo se trabajan dos puntos cadenas y puntos altos como se hace la cadena damos una vueltecita y jalamos el hilo dentro pues de del nudito que ya teníamos acá vamos a regresar aquí yo estoy ya con mi nudito esto no cuenta como cadena es solamente el inicio empiezo a contar a partir de que jalo una cadena hago otra dos cadenas otra tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez cadenas espero estés practicando en tu casa estas cadenas vamos de cerca moví la cámara uno dos tres cuatro cinco seis bueno ya tengo una serie larga de cadenas este es el primer punto que hay que aprender practícalo da una vueltecita y jala vueltecita y jalas dentro haz tantas cadenas como te sientas tú pues segura seguro de que ya lo aprendiste bien conforme vas a la mejor ahorita ves que algunas cadenas te quedan más grandes que otras y conforme vas practicando ya estás se van viendo parejitas ya se ven uniformes pero no te preocupes es solamente práctica sigue haciendo tus cadenas este es el primer punto segundo punto voy a tomar la base de estas cadenas que ya hice el segundo punto es el punto alto para el punto alto uno siempre sube una dos tres cadenas y en la cuarta a partir de la orilla una dos tres cuatro uno inicia sus puntos altos toma uno una lazada entras aquí de tal manera que mira quedan dos hilitos aquí arriba sacas hilo y tenemos ya tres un dos tres sacas tu hilo en dos y quedan uno dos sacas tu hilo en dos y ya tenemos bueno un punto alto que hiciste más estas tres cadenas de subida que serían siempre cuentan en el crochet cuando están en la orilla como un punto alto vamos a hacer otro punto alto una lazada en esta cadena que sigue metes tu hilo metes tu gancho perdón sacas hilo sacas dos y sacas dos ahí está otro punto alto haces tu lazadita te vienes aquí metes tu gancho sacas el hilo dos y dos vamos de nuevo y bueno este es el otro punto de los únicos dos que necesitas para aprender a hacer filet crochet enlazas y metes aquí en la orillita a veces solamente uno agarra un hilo pero cuando haces esto queda como muy flojito yo siempre procuro agarrar los dos dos hilitos aquí y uno y dos tomas entras aquí abajito sacas tu hilo uno y dos y ya estos son sigue practicando los puntos altos pero concretamente estos son los únicos dos puntos que necesitas para el filet crochet sigue practicando hasta que te salgan lo más parejitos posibles que que sientas que ya estás dominando me debí de haber puesto mis lentes pero bueno que sientas que ya estás dominando estos puntos y bueno estos serían los dos puntos esta es la base de nuestra técnica vamos a pasar ahora a explicar cómo se trabaja la técnica ya con estos puntos para eso tengo que explicar precisamente estos diagramas que encontramos estos diagramas como vemos siempre se presentan así este es el diagrama este es el patrón cada cuadrito cada celdita estas son puras celdas vacías acá ya hay celdas llenas y vacías estas celditas vacías se trabajan con puntos altos y una separación de dos cadenas punto alto separación de dos cadenas estos son cuadros grandes casillas grandes pero también hay otra forma de trabajarlo hay una forma de trabajarlo con casillas pequeñas y eso es un punto alto una cadena y un punto alto pero vamos a hacer este primer cuadrito vamos a trabajar juntos este primer diagrama con casillas grandes y con casillas pequeñas para ver la diferencia bueno vamos a trabajar entonces este primer diagrama que son una dos tres cuatro casillas por una dos tres y este lo vamos a trabajar tanto con casillas grandes dejando dos cadenas de espacio dentro de cada casilla o con casillas pequeñas aquí traté de hacer el diagrama pero pero luego dibujo muy mal con dejando solamente una cadena pero vamos a trabajar primero estas grandes cuando yo veo un gráfico así o uno como cualquier otro de los que yo les enseñé y quiero empezar a trabajarlo lo primero que tenemos que hacer es contar cuántas casillas hay de base de base de todo el proyecto en este caso en nuestro ejemplo hay cuatro casillas de base para trabajar casillas grandes las cadenas que debemos de montar siempre son cuatro por tres más uno cuatro por tres más uno siempre cuando trabajamos casillas grandes es en múltiplos de tres y al final agregamos uno en este caso serían cuatro por tres doce más uno trece yo tengo que hacer trece cadenas de base las vamos a hacer ya lo hacemos practicado hacemos primero nuestro nudo de inicio adecuamos nuestro nudito y hacemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece ahora esta es nuestra base que se traduce en estos trece cadenas de aquí para iniciar yo tengo que hacer tres cadenas de subida más otras dos cadenas que van a ser la separación de una pared de la casilla a otra entonces tengo que hacer cinco cadenas más una dos tres cuatro y cinco y ahora ya tengo que hacer mi primer punto alto ¿dónde voy a hacer el punto alto? voy a contar nueve cadenas y en la novena ahí voy a anclar mi punto alto vamos aquí están cuento una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y en la novena voy a anclar mi punto alto y así yo ya tengo mi primer casilla después voy a hacer dos cadenas de separación cuento dos cadenas de separación en mi base y hago otro punto alto hasta la tercera cadena dejando dos cadenas de separación y así yo ya tengo dos casillas dos cadenas dejo dos cadenas de separación entra en la tercera cadena de la base y ya tengo tres casillas dos cadenas de separación y dos cadenas de la base y solamente me queda pues mi tercer cadena que sería la primera en la que inició en la que inició todo siempre al inicio es lo más difícil y aquí yo ya tengo mis cuatro casillas un dos tres cuatro como marca mi diagrama ahora vamos a subir subimos con una dos tres cadenas damos la vuelta en la orilla siempre tres cadenas van a ser la función de un punto alto agregamos mis dos cadenas de separación y hacemos el punto alto sobre el punto alto de abajo ahí está otras dos cadenas y el punto alto sobre el punto alto otras dos cadenas y el punto alto sobre el punto alto y otras dos cadenas y en la orilla yo pues igual cuento dos cadenas y en la tercera hago mi punto alto y ya tengo dos filas ahí de fondo está se oye el coro de mi perrita que está ladrando pero espero que esté suficientemente lejos como para que no nos moleste hacemos vamos a dar ya la tercer fila una dos tres cadenas de subida doy vuelta mis dos cadenas de separación mi punto alto sobre este punto alto dos cadenas de separación punto alto sobre mi punto alto dos cadenas de separación y punto alto sobre punto alto y dos cadenas de separación igual que abajo contamos dos y en la tercera ponemos nuestro punto alto y así hemos terminado nuestra primer cuadrícula hemos hecho este primer ejercicio con cuadros grandes recortamos y para cerrar aquí yo ya tengo saco un hilito así y ya cerré este primer ejercicio lo voy a poner aquí a un lado porque ahora voy a hacer este mismo esquema pero no con este diagrama de cuadros grandes voy a hacer este mismo esquema siguiendo solamente una cadena de separación entonces cuando que para hacer casillas pequeñas cuadritos pequeños para hacer un un esquema en casillas pequeñas en lugar de multiplicarlo por tres como en las grandes para la base la vamos a multiplicar por dos más uno uno dos tres cuatro por dos serían ocho más uno sería nueve entonces vamos a montar nueve cadenas cadenas de base hice minudito una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve esta es mi base como en toda como en todas este los diagramas ahora voy a empezar a hacer mis casillas siempre voy a subir con tres una dos tres tres más una de separación porque estamos trabajando casillas pequeñas cuando trabajo casillas pequeñas ya que subí mis tres casillas e hice mi una de separación voy a contar siete cadenas para hacer mi primer punto alto a partir de la última una dos tres cuatro cinco seis la séptima ahí haré y anclaré mi punto alto y tengo mi primer casilla pequeña hago una cadena de separación y dejo una cadena de separación abajo también y en la segunda hago mi punto alto ya tengo dos casillas una cadena de separación dejo una abajo y y hago mi punto alto una cadena de separación y en la última dejo una y en la última hago mi punto alto y ya tengo yo mis primeras cuatro casillas pequeñas ahora subo con tres uno dos tres doy la vuelta mi cadena de separación y un punto alto sobre el punto alto que ya tengo hago mi cadena de separación y el punto alto sobre el punto alto que ya tengo una cadena de separación y punto alto sobre punto alto una cadena de separación dejamos solo una igual en la segunda punto alto sobre punto alto y ya tengo dos filas vamos a hacer nuestra tercera fila subiendo con tres damos la vuelta hacemos uno y punto alto sobre punto alto una cadena punto alto sobre punto alto una cadena y punto alto sobre punto alto una cadena dejamos una y en la que sigue un punto alto y aquí si yo ya tengo en casillas pequeñas mi muestra voy a recortar y voy a cerrar y vamos a comparar tus dos muestras esta y esta esto obviamente que es casillas más grandes pues es más grande la muestra y esta que son casillas pequeñas pues es más pequeña la muestra pero a la vez como más cuadradita si esto fuera una muestra de tres por tres aquí el tres por tres sería un cuadradito casi perfecto y aquí sería un rectángulo para qué es esta diferencia de casillas grandes o pequeñas en qué lo puedo yo utilizar depende de tu proyecto por ejemplo si yo estoy utilizando una hilaza muy delgadita algo que esté trabajando tal vez con un gancho del número dos pues ahí no importa que el dibujo sea muy complicado cabría yo creo perfectamente en cuadros grandes pero a lo mejor mi hilaza no es tan pequeña a lo mejor estoy trabajando con con esta precisamente con una sinfonía y este y a lo mejor si yo quiero hacer algo un poquito grande como la floresta o como este ejemplo que les había puesto de del café pues a lo mejor si lo hago con cuadros grandes a lo mejor queda demasiado grande este este ejemplo y a lo mejor no lo quiero tan grande a lo mejor lo quiero más pequeño y entonces mejor trabajarlo con cuadritos pequeños pero insisto depende ya del proyecto que quieras hacer a lo mejor encontramos en internet un diagrama de una blusa que nos guste mucho y queremos que tenga todo el dibujo que tiene el diagrama pero si lo hago con cuadros grandes quedaría demasiado grande la blusa me ha pasado eso y entonces mejor trabajarlo con cuadros pequeños para que salga el dibujo que está en en el diagrama y bueno este sería nuestra primer este muestra ahora vamos a trabajar cómo se hacen no solamente cuadritos que están libres cuadritos que están abiertos sino también cuadritos que están cerrados o rellenos aquellos que están iluminados de negro vamos a trabajar ahora esta muestra pero con casillas abiertas y casillas cerradas ya tengo aquí la primera fila de esta pues de este patrón que es exactamente igual que el que hicimos de casillas abiertas o casillas libres del pasado digamos la primera fila es exactamente igual aquí les quiero comentar algo sobre la lectura del diagrama que a lo mejor este bueno para mí era obvio pero a lo mejor este pues lo hemos pasado por alto la primera fila que es estos cuatro casillas libres o abiertas se lee siempre de derecha a izquierda la segunda se va a leer de izquierda a derecha ¿por qué? porque yo voy a iniciar pues aquí y aquí voy a empezar a trabajar luego luego en esta casilla y la tercera se lee nuevamente de izquierda a derecha lo cual nos lleva a darnos cuenta que siempre las casillas impares acá si fuera cinco siete nueve once etcétera se van a leer de izquierda perdón de derecha a izquierda siempre y todas las casillas pares dos cuatro seis ocho diez doce etcétera se leen de izquierda a derecha así es como leemos el patrón entonces yo ya tengo aquí mis primeras filas mis primeras cuatro casillas que son vacías que son libres que son abiertas hacemos nuestras tres cadenas de subida y damos la vuelta la primer casilla que vamos a trabajar es esta y está pintada de negro es una casilla cerrada o una casilla llena y con que la vamos a llenar pues con puntos altos tomamos y aquí adentro vamos a hacer en lugar de nuestras dos cadenas dos ay perdón dos puntos altos uno dos y la pared de nuestra casilla y así se hace una casilla llena ya mi primer casilla está llena la segunda también tiene que ser llena así que vamos a hacer nuestras nuestros dos puntos altos dentro de la casilla y además nuestra pared de la casilla así la siguiente la casilla es vacía así que hacemos dos cadenas como lo hemos venido haciendo y nuestra pared nuestro punto alto sobre el punto alto y nuestra siguiente casilla esta última es llena así que vamos a hacer nuestros dos puntos altos y en la tercera la pared de la casilla y así ya tenemos nuestra fila número dos que es esta ahora vamos a hacer la fila número tres la vamos a leer de derecha a izquierda primero es una casilla vacía luego una llena o cerrada y después dos vacías o abiertas así que estamos aquí terminando esta hacemos nuestras tres cadenas de subida damos la vuelta como esta primer casilla es abierta pues hacemos nuestras dos cadenas y después el punto alto aquí en el tercer punto alto de abajo después viene la casilla llena tomamos hilo y vamos a hacer dos puntos altos y después la pared de nuestra casilla en el tercer punto nuestro punto alto y después siguen dos casillas vacías tomamos bueno hacemos dos cadenas contamos uno dos en el tercer punto que es la pared de nuestra casilla hacemos nuestro punto alto nuevamente una casilla vacía dos cadenas y y en nuestra cadena tres cadenas de subida en la tercera hacemos nuestro punto alto y así tenemos ya nuestras casillas vacías y nuestras casillas llenas siguiendo exactamente este patrón con esto pues ya sabemos entonces hacer casillas vacías y casillas llenas voy a cerrar esta muestra recorto mi hilo y ya tengo esta muestra vamos a hacer ahora la muestra pero con casillas pequeñas ya tengo aquí mi base de este de mis cuatro casillas de inicio de la primera fila dejando solamente una cadena de separación entre un punto alto y otro punto alto porque son casillas pequeñas vamos a hacer nuestra segunda vuelta donde son dos casillas cerradas una abierta y una cerrada hacemos nuestras tres cadenas de subida damos la vuelta y vamos hacer a diferencia del otro solo un punto alto de relleno de nuestra casilla y después hacemos la pared de nuestra casilla y así tenemos ya una casilla cerrada hacemos otro punto alto porque sigue otra casilla cerrada y la pared de nuestra casilla después una cadena nada más porque sigue una casilla abierta o vacía y nuestro punto alto y por último un punto alto y en el siguiente punto nuestra pared de casilla otro punto alto y así ya tenemos nuestra segunda fila en casillas pequeñas vamos a hacer nuestra tercera fila que es casilla vacía casilla llena y dos casillas vacías pero primero subimos con tres cadenas uno dos tres damos la vuelta esta va a ser una casilla vacía así que hacemos una cadena y nuestro punto alto sobre uno dos el segundo punto alto que está abajo nuestra primer casilla ahora sigue la casilla llena así que vamos a hacer un punto alto de relleno y nuestra pared de casilla otro punto alto una cadena contamos uno dos en el segundo hacemos nuestro punto alto una cadena y ya uno dos en la tercera cadena de subida hacemos nuestro punto alto y así es el ejemplo con este casillas pequeñas acá acá está la diferencia con las que yo ya hice de casillas rellenas y casillas vacías esta es la base realmente de nuestro técnica de filet ya con esto prácticamente puedes hacer cualquier este diagrama de crochet filet que no implique disminuciones o este o aumentos para eso la siguiente clase la siguiente sesión vamos a ver cómo hacer disminuciones aumentos y algunos puntos especiales yo creo que la siguiente clase serán solo disminuciones y aumentos haremos ejercicios de eso y la última clase haremos algunos puntos especiales y después nuestro proyecto pero este no ha terminado la sesión porque va a haber una tarea la tarea es que realices este diagrama lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo veas bien y hagas captura de pantalla este diagrama es un pequeño corazón que tiene 13 casillas de base por 12 casillas de altura y es un corazón trabajarás lo que hemos aprendido en esta ocasión que son hacer casillas abiertas o casillas vacías y casillas cerradas la tarea consiste en hacerlo tanto en cuadros pequeños como en cuadros grandes y bueno ya la siguiente sesión yo mostraré cómo me salió a mí este ejemplo y si tienen algún comentario alguna duda con respecto a esta tarea algo que no les haya funcionado al intentar hacerla lo pueden escribir en los comentarios de este video y yo trataré de aclarar sus dudas y bueno aquí terminamos nuestra segunda parte nuestra sesión 2 de este taller y la siguiente semana será la sesión 3 donde veremos aumentos y disminuciones gracias gracias